MASTIC, Mejor Región Definitivamente es una muestra más de lo que es el compromiso del gobierno con llevar la conectividad a todos los lugares del país. Estamos creando unas oportunidades para los estudiantes para que puedan quedarse aquí pero mirar hacia afuera. Para John Jairo no hay disculpas para ampliar su conocimiento y alcanzar su sueño de ser un gran profesional. Tampoco importan las largas distancias de desplazamiento entre Villacarzón y Mocoa. Sus sueños no se detuvieron y los logró sacar a flote gracias al Centro de Acceso Comunitario LASTIC en el departamento de Puto Mayo. Gracias a este centro comunitario tuve acceso a la información digital y me sirvió para el desarrollo de mis actividades. Me gradué por modalidad de diplomado en el tema de sistema de gestión de riesgo y me sirvió mucho para acceder a la información debido a que soy de otro municipio y venía a este centro a hacer mis consultas y desarrollar mis actividades. Este ingeniero ambiental aprovechó cada escenario de este centro para fortalecer sus habilidades en el campo ambiental. Eso sí, sin descuidar su objetivo de ayudar a que más jóvenes se enamoren de la tecnología como herramienta para beneficio profesional y empresarial. Realmente cumplí mis metas, logré graduarme gracias a este centro prácticamente. Le agradecería al Ministerio de LASTIC por invertir en programas como este que le permite a todo Colombia tener acceso al internet y lograr cumplir sus objetivos. Dar su primera clase en este lugar ha sido un logro entre muchos de los que están por construirse. Por eso el Centro de Acceso Comunitario LASTIC trabaja en mejorar la calidad de sus habitantes a través del acceso al internet. Putumayo ya no solamente es el área coquera de Colombia, ahora Putumayo también es conocido por su gente, por el turismo, toda la belleza natural que tenemos la hemos promocionado a través de internet, entonces la gente ya puede conocer otra cara de Putumayo. ¡Gracias!